Perseverance es el nombre del vehículo Mars Rovers que fue fabricado por el Laboratorio de Propulsión de la NASA y lanzado el 30 de julio de este año desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Pero sin duda, el nombre de este vehículo también refleja la actitud de Diana Trujillo, mujer colombiana colaboradora del proyecto y quien gracias a su visión y perseverancia ha llegado muy lejos. Nunca se me ocurrió en mi vida de que yo podría moverme de limpiar casas a llegar a esta situación trabajando con Mars 2020. Mi nombre es Diana Trujillo y trabajo con manos robóticas para colectar materiales en la superficie del planeta Marte. Para poder entender y contestar la pregunta ¿alguna vez hubo vida en la superficie de Marte? Esa es una de las preguntas más fundamentales que el ser humano ha tenido por muchos años. Estamos en el laboratorio donde hacemos todas las examinaciones de la mano robótica. Las manos robóticas para estas misiones son muy importantes porque no tenemos un geólogo que pueda caminar en la superficie, entonces lo que tenemos que hacer es llevar varios instrumentos que podamos levantar de la superficie arriba y en ese momento necesitamos una mano robótica que pueda poner los instrumentos en la superficie. Estamos parados en un área donde simulamos la superficie de Marte y la intención es demostrar que podemos manejar en diferentes condiciones con el robot. Cuando yo me pongo a pensar cómo fue que yo llegué aquí es algo que yo no me lo puedo creer. Cuando estaba en Colombia desafortunadamente había mucha violencia y mirar las estrellas era algo que me podía ayudar a como a calmarme. Yo llegué acá a Estados Unidos cuando tenía 17 años, aprendí inglés cuando llegué acá. Vengo al trabajo como una mujer hispana representando muchas personas que no han pensado que pueden ser parte de eso, pero que pueden ser en algún momento. Entonces yo me siento extremadamente feliz saber que tengo la oportunidad de ser parte de un grupo que puede cambiar la historia. que sigue siendo la historia. CC por Antarctica Films Argentina